En este punto, y dado que las medidas están funcionando de manera insuficiente, más lento de lo que nos gustaría, las tenemos que acompañar de otras medidas, unas medidas más duras, pero que consideramos imprescindibles porque no queremos esperar a que sea tarde para tomar esas medidas. Por eso, lo que hemos decidido hoy a la tarde es lo siguiente. Primero, restringir la entrada y salida de Navarra a los desplazamientos que no sean motivados. Motivados, quiero decir, sean por cuestiones laborales, sanitarias, educativas, de cuidados y cuestiones de fuerza mayor, no hay problema, pero para el resto de cuestiones limitamos, como digo, a la entrada y la salida de Navarra. Decretamos el cierre de bares, restaurantes y establecimientos de restauración, excepto alojamientos que tienen que servir efectivamente las comidas a las personas que tienen alojadas en sus establecimientos o también se permiten comidas a domicilio o comidas a recoger en el lugar. Hemos establecido un cierre a las 9 de la noche de prácticamente la totalidad, tanto de los establecimientos, locales comerciales minoristas, hipermercados, grandes superficies, al igual que todas las actividades deportivas y todas las actividades culturales. Cierre de la práctica totalidad de las actividades a las 9 de la noche. En cuanto al transporte público, se reduce al 50% la capacidad máxima en el transporte urbano comarcal. En el ámbito de lo privado, restringimos a la unidad familiar o unidad convivencial, exceptuando a las personas que viven solas y exceptuando también a las personas que necesiten de especiales cuidados o de especiales atenciones.